Han generado un espacio de la cultura, que siempre es la gran dinamizadora de las mejores cosas del ser humano. Su capacidad de soñar, de crear, de tener esperanza y de imaginar cosas nuevas y distintas. Siempre es la gran inspiradora de todas esas cosas. El cambio va a continuar en la Argentina y va a continuar en el marco de esta patria grande que tanta demora lleva en su concreción definitiva, pero que nunca tuvo como ahora bases tan sólidas para realmente poner los cimientos de una construcción que será duradera. El nombre que le ponen es nada más y nada menos que Mercedes Sosa, a la que estoy entrañablemente ligada, como todos los argentinos, pero quizás yo con un poquito más de intimidad, en el sentido que hemos sido tan amigas y que ella ha sido tan importante efectivamente para mí. Es justamente lo que queremos que se impulse en la ciudad, abandonar el individualismo y abandonar el encerrarse en las casas por miedo a la inseguridad y ganar espacios, recuperar espacios para el uso público, para el uso de todos. Este era un lugar no amigable, hostil, peligroso, y la gente lo ha transformado, la verdad, en un maravilloso lugar de encuentro, de actividad, de cultura, de esperanza. Así que yo creo que ojalá podamos multiplicar estos ejemplos. Es una alegría cualquier reconocimiento que se le haga a la mami, yo y toda la familia siempre estamos dispuestos a participar porque para nosotros es un honor además. Por otro lado, esto sale de un trabajo comunitario, lo cual también además es muy importante y en este barrio además que es muy necesario. La cultura es lo que realmente recorre transversalmente toda una sociedad, con lo cual los temas de seguridad no escapan a que un espacio como este pueda ser útil para este tema. El Ministerio de Seguridad lo que nos trajo fue una cooperativa San Pantaleón que empezó a hacer el saneamiento y la limpieza. Es una tarea muy dura, nadie se imagina el esfuerzo que significa hacer esto. Ese lugar que era un lugar inseguro, un lugar oscuro, un lugar mal abandonado, hoy es un lugar vivo en el que los vecinos puedan participar y donde podemos hacer ciclo desde lo cultural y desde lo social.